...apropiada para hacer lo que usted más quiera ¿Ya se le antoja? Hágalo bien, lo que sea En estos momentos estamos observando que las luces de la ciudad van a perfilar un área metropolitana trabajadora que se dispone precisamente... A ver como dice... ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí señor! ¿Cómo dice? ¡Sí señor! ¡Más fuerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí señor! ¿Cómo dice? ¡Sí señor! ¡Más fuerte! Borado y creciendo maduro en mi tierra listo para volar mientras mi gente espera Esplicas que voy yo sembrando para ver si germinan Viento, dolor de pensamiento y mirada a San Pedro lo traigo entre el aliento y saliva que suelto cada momento que siento correcto y lo hago completo y directo ¡Sí señor! ¡Oh! 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 Con sonrisas que ayudan mi dolor suelo presente espera un buen represente baja por las noches me arrolla yo inconsciente en mi vientre los segundos pasados cargados, tatuados en mi espalda empapados ahogados a espasmos de llanto y de risa he andado sin pausas, sin prisas así de todo el momento y no termina así de lento cruzando en las espinas dime que se siente dime que se siente dime que se siente el sudor en la frente dime que se siente dime si presiente dime que se siente el sudor en la frente ¡Sí señor! ¡Oh! 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 Tocar y se acereran a mis amores ¡Sí, señor! ¡Viene más fuerte! Fume con sonrisas, realidad y dolor El olor de mi terreno penetra en el cerebro Sita en el sistema y toma mi cuerpo Lo hace flotar, respirar y tranquilo Estás en el sitio Como para ir a sembrar un poco y después recogerlo Poco a poco Llevando a mi bodega Lo que me interesa Lo que me interesa Pide, viene, viene Ya os estarán bien espesa Pide, viene, viene Tocar y se acereran a mis amores Fume con esa realidad y dolor ¡Sí, señor! ¡Viene, viene, viene! Pide, tocar y se acereran a mis amores ¡Sí, señor! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! Fume con sonrisas, realidad y dolor Y que siga, y que siga la música en radio Recuerdo Cantado en el baile En Monterrey ¡Ah, no! ¡Viene, affecting! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, va, viene, endro! ¡Viene, viene, va,standen! ¡Viene, va, Weiter!